Siempre importante revisar el acontecer de Guanajuato Capital desde la visión de la sociedad civil. En este caso quiero agradecer al integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, don Guillermo Siliceo, que nos haya tomado esta llamada, porque hay una postura importante sobre lo que está ocurriendo y las decisiones que se están tomando en el nuevo gobierno que encabeza Alejandro Navarro. Muchísimas gracias, don Guillermo, para platicar sobre este tema y otras cosas que tienen que ver con la vida pública de Guanajuato Capital. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Guillermo, buenas tardes. Ayer el Observatorio emitió una postura muy firme, muy concreta sobre lo que está ocurriendo con una de las primeras decisiones que han causado polémica en el gobierno de Alejandro Navarro. Tiene que ver con el cierre de las comisiones edilicias, las comisiones de los ámbitos temáticos que tiene el ayuntamiento. Se han cerrado con un argumento que resultó bastante controversial, muy polémico. No había un municipio en los últimos tiempos que se manejara un argumento de ese tipo para proteger intereses de particulares. Don Guillermo, ¿qué nos puede comentar al respecto sobre la postura que han tomado en el observatorio? Bueno, tal y como lo mencionamos en nuestra postura, pues son los acuerdos que tomaron ahora. Pensábamos que eran cosas del pasado, que ya no iba a volver a suceder. Cuando se creó el observatorio ciudadano, las primeras acciones que observamos fue que no había transparencia y que las sesiones que se ordenaba que fueran públicas eran privadas del ayuntamiento, con el trienio de Fernando Gutiérrez. Y cuando entró en la pasada administración, eso se acabó, empezaron a hacer las sesiones públicas, incluso las de las comisiones, todo, y para avanzar a hacer eso era cosa del pasado. Y ahora acuerdan, sin ninguna argumentación que se conozca, ni ninguna discusión, ningún debate, que terminan las sesiones públicas de las comisiones del ayuntamiento y que se restablecen las sesiones privadas y privadas del ayuntamiento. Cuando la Constitución ha cambiado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo sexto, tracción primera, que debe ser atender al principio de máxima publicidad cualquier comunicación oficial, en la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal. Entonces, si está contradiciendo la Constitución, nosotros estamos verdaderamente impresionados con esta desfachatez del ayuntamiento, que por unanimidad está de acuerdo en que no se discuta. Si entendemos que no sea muy cómodo para un órgano de gobierno que a quienes gobiernan se enteren de cómo se gobierna, sí, sí, entendemos eso, pero es parte del trabajo que hay que hacer cuando se tiene un servicio público. Entonces, no, no, pero eso no justifica que lo hagan el privado. Y luego el argumento de que se trata de proteger la información de los particulares, eso es absurdo, los órganos de gobierno como el ayuntamiento y otros populares en todo el sistema jurídico mexicano, no son órganos ejecutivos. El ejecutivo, en el caso del ayuntamiento, pues depende del presidente municipal y ahí sí hay que proteger la información de los particulares y todo el asunto. Pero cuando la ruta llega al órgano de gobierno, se tiene que hacer público la información. ¿Por qué? Pues porque es pública, porque así lo manda el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Así es. Es finalmente el interés particular que al llegar a un órgano de gobierno se vuelve de interés público. Si estamos hablando de usos de suelo, de permisos, un desarrollo y una construcción, pues es interés público, ¿no? Sí. Yo creo que el expediente que se tiene en las direcciones donde se va integrando todo el expediente antes de que pase al ayuntamiento, sí, hay que cuidar esa información, esa es privada, no tiene por qué estar la información en sus órganos. Pero cuando llegan al órgano del gobierno, como es el ayuntamiento y las comisiones, por supuesto que es público, no hay... Entonces no vemos ninguna razón para que sea privado. Ahora bien, viene también la parte de las instituciones garantes del acceso a la información. Don Guillermo, en su postura menciona el papel del Instituto de Acceso a la Información. Así es, es lo que nosotros proponemos, en todo caso, que sea el Instituto de Acceso a la Información Pública, la que, pues, dije en criterio, pero yo no le veo mucha dificultad para que lo haga. Ahora, textualmente dice que para interpretar ese artículo sexto, esa facción primera de la Constitución, se atenderá al principio de máxima publicidad. O sea, no tantita, o no solamente en algunos casos, o no solamente en algunos momentos, es máxima publicidad. Es un principio. O sea, nosotros no le demos ningún problema para que así sea, ¿no? Así es. Lo que también observamos, que es muy grave, es muy grave, es que ocultar la información si nos hace presumir que hay la intención de consolidar un gobierno botín, o un gobierno en el que se reparten, según los intereses de los mismos órganos, temas para que haga negocio. Pero, pues, está muy mal eso. Así es. Está muy mal. Nosotros, como observatorio, hemos estado constantemente insistiendo en que tenemos que poner fin al gobierno botín. Y el gobierno botín es hacer opaco la actuación de los órganos públicos. Así es. Digo, a todas luces, finalmente, yo creo que es una unanimidad. Se trata de un asunto que retrocede, pues, en esta política de apertura, donde ya se estaba completamente asimilado que la apertura de las comisiones, de los trabajos del ayuntamiento, eran de interés público. Se trata de exhibir ahí las argumentaciones. Y, pues, bueno, es parte de lo que ahorita está pugnándose. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que, personalmente, don Guillermo, que el Instituto de Acceso a la Información Pública tendría que ser más proactivo, ¿no cree usted? Bueno, tal vez, pero no puede hacer más que lo que la ley le ordena. Si no tiene actuación de oficio, pues, no puede actuar. A que tenemos que los ciudadanos exigirle que actúen, ¿no? Así es, la denuncia directa. Por eso nosotros estamos proponiendo que los ciudadanos hagamos eso. Así es. Entendemos el asunto que se resuelvan en privado los asuntos. Se ve clarísimo que quien tiene el poder va a controlar. Quien paga, manda. Y quien paga es el municipio. Y a quien manda, pues, a todos los residuos y fílicos. Y no actúan como oposición, actúan como si fueran una vaga. Entonces, eso es clarísimo. Así es. Don Guillermo, pues, se trata de la primera decisión que tiene el ayuntamiento nuevo. Creo que es algo que no se esperaba, digamos, que se diera en estas circunstancias, prácticamente empezando. No empezábamos ni la primera semana cuando ya se había tomado esta decisión. Aparentemente hubo un acuerdo ya informal. Pues, viene a completar una dinámica que de verdad fue muy negativa ya para el tramo último del gobierno de Castro Cerrillo. Vaya circunstancia que hay en Guanajuato Capital con estos gobiernos, ¿no creen? Sí, sí, lo que vemos es que es una pena porque en los primeros días del gobierno municipal en cuanto a sus tareas periodicales, como son la seguridad, la limpieza, la basura, todo, la movilidad está empezando a cambiar, se ve, estamos contentos con eso. Lo que no estamos contentos es que el órgano, el máximo órgano de gobierno haga opaco su funcionamiento, ¿no? Así es, así es, así es. Hay una parte importante que es también, fíjese que cuando fuimos a la instalación estuvimos ahí presentes para transmitir la toma de protesta del nuevo ayuntamiento. También quiero comentarle esto. Si había un común denominador entre los diferentes regidores con los que íbamos conversando, aparte de la seguridad, que sabemos que es un asunto que se demanda constantemente por parte de la sociedad, se hablaba mucho de un aspecto, el orden, el orden en Guanajuato Capital. Es un tema muy amplio, don Guillermo, pero que tiene que ver también con una estructura gubernamental que esté más abocada a la planeación. Parece ser que es algo que ha estado ausente en los últimos gobiernos. Pues el último gobierno, lo único que hizo fue un plan de gobierno que lo obliga a la ley a hacerlo dentro de los primeros 90 días, pero que luego no cumplió, no cumplió esa planeación, pero esa planeación debe estar subordinada a una visión de mediano y de largo plazo, que parece existen los otros planes, planes que permiten que haya políticas públicas transversales, con una visión de futuro en materia de movilidad, de residuos, de seguridad, de ordenamiento del territorio, del espacio público, etc. Es decir, la planeación es solamente en la carretera por donde va a transitar todos los programas y proyectos municipales, pero en el ayuntamiento pasado no hubo tal planeación. Incluso sacaron casi al final del trienio a una persona que estaba trabajando en el plan, con no sé qué pretextos, porque no ha habido ninguna prueba de que hubiera habido mala actuación, y estaba a punto de aprobarse el plan de la primera consulta pública, y ya no lo dejaron hacer eso, o sea, como que parecía que era a propósito que no haya planeación. Cuando no hay planeación hay ocurrencias, y cuando hay ocurrencias hay mal uso de los recursos públicos, es clarísimo. Así es, uno de los aspectos que primordialmente tendrá que corregir el gobierno de Alejandro Navarro también, ¿no? Sí, bueno, ya entendemos que si lo quiere corregir, ya está empezando a funcionar el plan, el nuevo director del plan, que ya había estado antes, señala que ya hay un avance del 80%, lo cual nos da mucho gusto, porque al haber un plan, una carretera, ya sabríamos por dónde tendría que transitar el plan de gobierno de este ayuntamiento, y los que sigan, mientras que sea vigente, ¿no? Pero cuando no hay planeación, pues puede haber algunas ocurrencias, ¿no? Así es. Finalmente, don Guillermo, yo quisiera preguntarle, ¿hacia dónde va el observatorio en esta relación directa que tiene que haber de gobierno contra los organismos de la sociedad civil? Casi no fluye, recurrentemente es por una actitud de los gobiernos. Nos vemos en Irapuato, de pronto, un alcalde que se separa de los organismos de la sociedad civil, que los deja plantados a veces en eventos que organizan ellos precisamente para poner los temas sobre la mesa. El observatorio de Guanajuato lo veremos activo, lo veremos finalmente muy atento de lo que ocurra. ¿Buscarán canales de comunicación para integrar un poco más las ideas, las propuestas, sobre todo las posturas que desde la sociedad civil están implementando? No, mire, la función del observatorio es hacer observaciones sobre el funcionamiento bueno o incorrecto o ilegal del ayuntamiento. Incluso hemos hecho también observaciones positivas en el sentido de cuando vemos que algo está funcionando, lo hemos señalado. Pero no hacemos gestión, nosotros no resolvemos ningún problema concreto, sino estamos observando que los planes del municipio, lo que dicen las autoridades que van a hacer, que lo hagan y que lo hagan con apego al derecho. Esa es nuestra única función. Realmente no somos como el resto de las asociaciones civiles que a veces hasta sustituyen al ayuntamiento. Nosotros no pretendemos sustituir, imponer un modelo de trabajo al gobierno, sino solamente pedir, solamente pedimos que se cumpla la ley y es todo. Así es. Y desde esa función crítica, de esa función de observación que usted menciona, estaremos siguiéndolos de manera recurrente. Saben aquí que tienen una ventana para poder expresar estas opiniones, sobre todo desde el análisis muy consciente de lo que tiene que ver el interés público. En este caso, con el cierre de las comisiones, don Guillermo, yo le quiero agradecer mucho este contacto telefónico, porque es importante seguir poniéndole el dedo en la llaga de este cierre que todavía no está suficientemente bien argumentado, ni en lo legal ni en lo político. Claro. Sí, nosotros estamos claros que los tiempos modernos imponen ya no una representación política del gobierno, sino una participación ciudadana cotidiana. Nosotros por eso así actuamos y estamos intentando impulsar la participación ciudadana de todos los buenos pacientes, no que seamos quienes seamos la voz de la sociedad. No pretendemos ser la voz de los ciudadanos. Simplemente alguien que está señalando cuando hay desviaciones en el camino de la autoridad. Así es. ¿Don Guillermo? Sí, sí me escucho. Perfecto. No, pues realmente una función que desempeña y desempeña muy bien, que es útil al final de cuentas tener una voz que esté observante, que esté expectante y que deje muy claro cuáles son las circunstancias que hay que remontar. Yo le quiero agradecer muchísimo, don Guillermo, este contacto telefónico para seguir dándole seguimiento a lo que ocurre en Guanajuato Capital. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, don Guillermo Siliceo, representante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato Capital. Con este tema del cierre de las comisiones, una decisión con la que en verdad no se entendió en su momento, no se ha podido argumentar de manera vasta por qué se cerraron las comisiones y por cómo se tomó ese acuerdo. Es una parte fundamental que se está ahorita debatiendo en el ámbito público en Guanajuato Capital. Estaremos dando seguimiento para ver cómo evoluciona desde los organismos de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano, que hace una observación muy concreta, muy directa y llama finalmente a la inconformidad. Seguramente se estarán vertiendo en el seno del Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato y veremos también cuál es esa actitud. Por lo pronto, las posturas políticas, incluso del propio Partido de Acción Nacional y de la presidenta del Consejo del IASIP, han sido que las sesiones deben de estar abiertas. No deben de cerrarse por ningún motivo. Vamos a ver cuál es la reacción que tiene al final el Ayuntamiento de Guanajuato Capital, ya no solamente el alcalde Alejandro Navarro, sino también el resto de los integrantes del Ayuntamiento. Por lo pronto, vamos a un corte y regresamos. Gracias.